gente os recuerdo que la tienda de ojetos de fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin seguir que de esta forma chicos estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón ya sabéis chicos usa el código sin sangre muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y compañeros os traigo la solución al desafío de bailar encima de la cabeza de hamburguesa holográfic básicamente estáis lleno todos a pisos picados como debería ser a no picado y bailar encima de la cabeza de hamburguesa pero chicos ese no es el lugar el nombre del desafío está absolutamente mal que está mal porque no es así el desafío vale tenemos que bailar encima de lo que viene siendo la cabeza de la espada esta de aquí del desafío del evento vale gente fíjate si está mal el desafío vale lo vais a comprobar yo todavía no tengo el desafío cumplido no tengo todavía el desafío hecho vais a ver que me pongo encima de la cabeza suya de la tatua y se me completa vale vais a verlo así aterricimos bien estamos acabáis de ver que se haga de cumplir el desafío pues chicos esta es la solución para tener completo el desafío como estáis viendo todo el mundo se dirige a no picados a bailar encima de la hamburguesa nadie te sabe todavía esto así que chicos si os ha ayudado el vídeo recordad reventar ese botón de like usar el código sin sangre en la tienda de objetos de fortnite y suscribirlo que no estéis chicos nos vemos en otro vídeo adiós